Niñapa. Hoy el Centro de Estudios FEDESARROYO reveló algunos índices económicos, unos buenos y otros no tanto. El bueno es el índice de confianza industrial, que registró una importante mejoría. Según el reporte, el índice de confianza industrial se ubicó en 7,1%, cifra que evidencia un aumento respecto a mayo de este año, e inclusive es mayor al reportado en mayo de 2018, señalando su valor más alto desde agosto de 2016. Cosa contraria sucede con el índice de confianza comercial, que se ubica en 26,3%, se redujo en 3,5 puntos con respecto a mayo de este año y 0,8 puntos con relación a mayo de 2018. También preocupa que ahora el 26% de los encuestados cree que las condiciones económicas actuales son desfavorables. Antes la confianza se ubicaba en 20,9%. Otra cifra no muy alentadora es el indicador que mide las expectativas de construcción. Para el próximo trimestre se ubica en negativo, menos 9,6%, que muestra una reducción notable de 25,6 puntos con respecto a 2018, cuando se ubicaba en 16%. Y al pobre gerente del Banco Central, Juan José Chavarría, lo regañaron por advertir lo que ya una organización tan seria como FEDESARROYO está mostrando.